La fumigación a tiempo de los casos de dengue detectados en la provincia de Guarantina fue la estrategia utilizada por funcionarios del Programa de Enfermedades de Transmisión Vectorial ETV adscritos a la Secretaría de Salud Departamental, quienes lograron disminuir de 800 casos registrados de dengue en el 2010 a 20 casos en lo que va transcurrido en el año 2011. El control a tiempo con la distribución del químico directamente en los focos en donde se registran casos de dengue ha permitido que el mosquito no siga propagando la enfermedad, afirman los profesionales que en el año pasado se dispararon los casos de dengue porque no contaron con el químico a tiempo, generando la proliferación del vector. Nosotros cuando detectamos un caso, es decir, es muy factible que hayan, que quedaran zancudos infectados en esa vivienda y a su vez si se infectaron en esa vivienda pueden regarse por la manzana o por la manzana del frente, que es lo más lógico, porque el zancudo no vuela mucho. Entonces, si nosotros detectamos un caso y lo atacamos inmediatamente, estamos cortando la transmisión porque estamos eliminando los mosquitos que están infectados. Aunque los casos de dengue han bajado en el 2011, los técnicos han realizado el índice de presencia de mosquito en la provincia, encontrando que en Charalá aún predomina el índice a Édico en un 10%, en San Gil ha bajado hasta el 5%, en el Páramo y en el Valle de San José se mantienen un 6%, índice normal para el vector. Por otro lado, no hay que olvidar que el zancudo siempre se cría en aguas depositadas. En este periodo de lluvias y sol es más fácil para que el mosquito se reproduzca. Acabamos de pasar por una temporada de bastante lluvia y ha quedado muchas aguas depositadas. Esas aguas están quietas, están tranquilas y este es el momento que el zancudo aprovecha para hacer criaderos y esos criaderos se reproducen. Es decir, cuando está lloviendo permanentemente el agua se revuelve, se revuelve y no es tan fácil para que el zancudo se... es decir, el ciclo acuático no se cumple. En ese entonces no se cumple como es. Mientras si ahorita como ya están quietas las aguas, las aguas permanecen tranquilas por 10, 15 días, entonces el ciclo se cumple. Los profesionales recomiendan a la comunidad no permitir la acumulación de aguas lluvias en recipientes como llantas, albercas, entre otros puntos que permitan la finalización del ciclo del zancudo. Los profesionales también recomiendan realizar aseo a los patios y solares, lavar las albercas una vez a la semana, destapar los canales de conducción de aguas, entre otros puntos estratégicos.